Bueno chicos, tenemos otra gafa de tijeras de sol, estas son giradas a la izquierda, son muy diferentes a las anteriores Como podrán ver hay dos tipos, unas que van hacia la izquierda y otras que van hacia las derechas Y en teoría estas son mucho mejores que las anteriores Y bueno, las anteriores pues ya no hay copias, ya se vendieron toditas las copias como podrán ver 37.000 Y estas son unas nuevas por si no las conseguiste, ya te voy a enseñar que verás de ser para poder conseguirlas Recuerda que habremos de venir a la experiencia de Obi pero eres una bicicleta que tendrás en la descripción de este video Pero antes de continuar con este video, no te olvides de suscribirte Estamos muy cerca de llegar a los 100.000 suscriptores y me apoyaría muchísimo que se suscribiesen Y bueno, una vez estemos dentro de por acá para poder conseguir el nuevo ítem Básicamente deberemos de llegar entre el 67 y el 100% Entonces muy probablemente no inician por aquí, van a tener que dar al botón de Free UGC Event Y van a tener que teletransportarse hacia este mundo Si no lo han hecho pues no hay problema, le va a teletransportar directamente Lo que deberán de hacer es pasarse de entre el 67% al 100% ¿Por qué? Porque hay gente que les está planteando el ítem mucho más antes de lo que debería de plantearles el ítem En teoría debería de terminar la carrera para poder conseguir el ítem Pero hay gente que lo recibe mucho más antes Y bueno, lo que voy a hacer básicamente para poder reclamar este ítem es terminar la carrera Como les dije, recuerden, simplemente deben de llegar hacia el 67% en adelante para que les prompte el ítem Entonces déjenme llegar rápidamente y así ustedes pueden ver de que sí exactamente Voy a conseguir el ítem un poquito antes o incluso al terminar la carrera Y bueno chicos, ya ha terminado la carrera completa Como pueden ver ahora sí me van a dar el ítem y lo único que queremos hacer es reclamarlo Bueno, a mí me ha tocado jugarlo al 100% pero muy probablemente te toque tanto como el 67% en adelante O vas a tener que terminar la carrera sí o sí para poder reclamarlo Pero bueno, prácticamente eso es todo muchachos y para poder conseguirlo pues no es muy difícil Y bueno, vengan rápidamente a conseguir estas gafas de tijera de sol Porque es otra gafa diferente y esta supuestamente queda mucho mejor en tu avatar Y bueno, recuerden que tiene 37.000 copias así que apresúrense a conseguirlas Y eso sería prácticamente todo muchachos Y bueno, espero les haya gustado este video No se olviden de dejarme su buen like y suscribirse Y nos vemos hasta la próxima Chau chau